La temporada 2024-2025 del primer equipo del club de fútbol Calamocha arrancó con el encuentro que puso a la plantilla de Sergio Lagunas frente al club deportivo Ebro el pasado 8 de septiembre. El inicio de la liga quedó en tablas al no estrenar ninguno de los conjuntos en luminoso y dejar el marcador con el empate a cero. En el transcurso del encuentro ambos equipos ofrecieron pequeñas pinceladas de la calidad que pueden dejar en el terreno de juego pero también la parte de trabajo necesaria que a bien llevarán a cabo en los próximos meses. La jornada dominical presentó a un Calamocha con mayor posesión del esférico e incluso con más ocasiones claras de gol. En ese sentido los chicos de Lagunas vieron como un cuero que alcanzó la red rival no terminó de subir al luminoso al anularse por fuera de juego. La primera parte estuvo marcada por el nerviosismo y la imprecisión sobre todo de los locales, algo que intentaban aprovechar los oponentes aunque sin conseguir un resultado favorable. El tiempo se consumió y llevó a los vestuarios. Los rojillos salieron con un talante distinto para afrontar la segunda parte siendo más precisos sobre el césped y dejando ocasiones claras de gol, como el resultado de uno de los tres corners seguidos. Todo esfuerzo de unos y otros no consiguieron materializar las jugadas del primer partido de la temporada en el que el Calamocha dejó constancia de la fuerza con la que llega. Después del primer partido de la temporada los resultados de la primera jornada de tercera federación del grupo 17 son Tamarite 0, Epila 1, Fuentes 1, Belchite 97 0, Utrillas 0, Cuarte 0, Calamocha 0, Hebro 0, Atlético Monzón 1, Caspe 3, Brea 2, Fraga 2, Almudebar 0, Huesca 1, Andorra 0, Zuera 0, La Almunia 1, Binéfar 2. Con el desarrollo de la primera jornada de la liga de tercera federación el Caspe lidera la tabla con tres puntos que son los mismos que tiene el Binéfar, Epila, Fuentes y Huesca. Con un punto en el casillero ocupando de la sexta posición a la decimotercera incluida está el Brea, Fraga, Andorra, Calamocha, Cuarte, Ebro, Utrillas y Zuera. Todavía sin estrenar el casillero se encuentran la Almunia, Almudebar, Belchite 97, Tamarite y Atlético Monzón. El próximo partido de los rojillos de Sergio Laguna será fuera de casa este domingo 15 de septiembre. La jornada se disputará en el campo caspolino Los Rosales para empezar el encuentro a las seis de la tarde contra el Caspe.